Aquí da comienzo el programa de hoy y ya estamos en la cuarta temporada de Entrevistas en el Saloncito Un programa de la Universal Radio Punto Com Producido por Mirené Palacios Y con la conducción de Mirené Palacios y Gabriel Sansón Como nos dice Miren Cultura en la Universal Radio Adelante que ya comienza el programa Estas son empresas que apoyan nuestro programa Abogados a pie de calle Tienen en su ideario la premisa de que existe siempre una estrecha relación entre abogado y cliente Encontralos en abogadosapiedecalle.com O en la calle Fernando el Católico número 29 Madrid España También nos apoya Monteleque Elevación Ascensores Elevadores, salva escaleras, plataformas, mantenimiento, instalación Atención personalizada para resolver tus problemas Encuéntralos en montelequeelevación.es O en Camino de Hormiguera 122 bis, primera planta nave P2 Madrid España Si quieres formar parte de estas empresas Contacta a comercial arroba universal radio punto com Muy buenas noches a todos Y que yo solamente pongo la voz y que hoy la tengo muy mal Aquí en Madrid estamos disfrutando de estos finales del coleteo del verano Y mañanas frescas, tardes calurosas Pero en Bilbao que pasa Pues buenas tardes, buenas noches Lo primero porque hombre No podemos olvidar que Si que es verdad que nos escuchan los de aquí Pero también los de allá Y allí hay unas horas de diferencia Estamos en la tarde, en algunos sitios Acaban de comer Y es un saludo muy cariñoso Porque francamente No podemos estar sin los unos y nosotros Somos todo uno, ¿no? Y después de las imágenes que vemos Y todo lo que está pasando Cada vez vamos a tener que ser más Todos y todas Uno y uno Y dicho esto, Bilbao Pues Bilbao está un poco lluvioso Porque vamos, tiene unas temperaturas Caribeñas Que para nosotros es un poquito Como diferente Y ayer pues llovió Hoy un poquito nublado Pero una temperatura muy agradable La verdad es que está Bilbao está bello Está bonito Porque todo no va a ser Madrid Y Barcelona Que hay algo más, ¿eh? ¿Y qué tenemos hoy? Pues hablando de la aquí y de la allá Hoy tenemos una persona muy especial Porque Violeta Balián Y que disculpe por haber puesto mal el apellido Su día Ella nos va a decir dónde está Desde luego no está cerca Aunque sí que la tenemos cerca de corazón Pero un poquito distante En cuanto a horas y kilómetros Y dicho esto Pues buenas tardes Buenas noches Violeta ¿Dónde estás? Hola, buenas ¿Dónde estoy? Bueno Estoy en el corazón de la Argentina En Córdoba Y en las sierras En un pueblito que se llama La Cumbre Porque es alto Porque estamos a 1200 metros Sobre el nivel del mar Y hoy Todavía estamos un poquito en invierno Así que no está tan soleado Como esperábamos A la primavera Recién llegará En unas dos semanas Pero Estamos bien Es lo que tenemos En este momento Norma Una pregunta ¿Cómo empezó tu Tu pasión Por la lectura Cuando eras pequeña? Bueno Justamente aquí En la cumbre Yo tenía Un abuelo Un abuelo alemán Que tenía Un negocio De anticuario De libros Así que Este señor Me proveyó Durante toda mi infancia De libros Que venían Particularmente De España De Barcelona Así que yo leí Lo que me daba Porque la mayor Parte de sus libros Estaban en alemán O en húngaro O en otros idiomas Así que Ahí comenzó Y aparte Mi padre Era muy afecto A la lectura También Así que No había escapatoria Yo recuerdo Que de joven Iba De vacaciones Allí Por tu zona En un pueblito Que está entre La cumbre Y La falda Que En este momento No me acuerdo El nombre Ah Sería Villa Yardino No No era Villa Yardino Huerta Grande Huerta Grande Ahí está Huerta Grande Hay una curva En la carretera Sí En Huerta Grande Que hace una S Donde hay un gran hotel Y había una casita De Teja Muy típica De la zona Y nosotros Íbamos de vacaciones Ahí En esa sierra Como fantasiosa Sí Sí Bueno Así era Yo Tengo que reconocer Que cuando comencé A venir Para estos lados Porque tenía también Parientes En otro pueblo En Carlos Paz La primera vez Que vi una montaña Me emocionó tanto Que lloré Así que de ahí Empezó El amor A la montaña Y aquí En la cumbre Que está un poquito Más al norte Justamente hay mucha montaña Y es una de las razones Por las que Me he venido A vivir aquí Y si una escritora Tendría que definir Lo que es una montaña ¿Cómo me lo dirías? Bueno Vamos a ver Quisiera tal vez O voy a hacer uso De lo que decía Un poeta local La montaña Es el lugar Donde las nubes Se recuestan Y piensan Hermoso Las montañas Son el lugar Donde las nubes Se sientan Y piensan Se recuestan Y piensan Ahora vos Empezamos con Esa literatura Que pasaba Por tus manos Y leías Y De golpe Empezaste a escribir ¿Cuándo fue Que empezaste a escribir? Bueno No fue tan de golpe No fue tan de golpe Bueno Una escribe en la escuela Había concursos Escribía algún poemita Pero ese nunca fue mi fuerte Alguna pequeña composición Pero en realidad No Yo leí muchísimo Y después Cuando Tejé la Argentina Y me fui a los Estados Unidos Me dediqué A Empezamos con los ladrigos Me dediqué A A Estudiar Y Entonces Seguía leyendo A otra gente Escribía Mis ponencias Lógicamente Parte de Los requerimientos Pero no fue hasta Hace cosa De 20 años atrás Cuando Conseguí Un Trabajo Como redactora En jefe En inglés De De una revista Que publicaba La sociedad De violetas Claro Yo con violetas Yo corría Todo lo que tuviera que ver Con violetas Y ahí Utilicé Mis estudios En investigación Histórica Y Presenté Muchos trabajos Sobre La investigación Del cultivo De la violeta Su trayectoria En la historia Etcétera La mitología Y bueno Encontré Muchísimo material Después la conexión Con la literatura También Y bueno Me pasé 10 años Escribiendo eso En un momento Se me dio Por escribir Cuentos infantiles Sobre Usando siempre La simbología De la violeta Los cuentos De hadas Ese tipo De cosas Pero nunca Se me había dado Por hacer Ningún tipo De ficción Seria Hasta que Cuando volví A la Argentina Un día Mi madre Me contó algo Y ahí dije Ah pero esto Estaría muy bien Para algún cuento Empecé como un cuento Y terminó En una novela Y eso Pero como te digo Eso fue hace poco tiempo Ahora me Me gustaría Esa revolución De cambiar De vivir En la sierra De Córdoba A irte A Estados Unidos Esa No no Yo fui de Buenos Aires A Estados Unidos Cuando era bien Comenzina Y una cosa No te pongas nerviosa Por el ladrido del perro Porque El perro te está llamando Porque te quiere Bueno si No no Lo que quiere es jugar Por eso El perro El perro te está llamando Porque te quiere Y Y un escritor Sin Una persona enloquecida Que le quiere al lado No No es lo mismo Así que Tranquila Vos de Córdoba Te fuiste a Buenos Aires Y de Buenos Aires No 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 Al revés Al revés Yo nací en Buenos Aires Venía a pasar mis vacaciones En Córdoba Con dos grupos De parientes Porque por el lado De mi madre Soy de origen alemán Por el lado De mi padre De origen armenio Así que Había dos comunidades Con las cuales Interactuar Así que un tiempo Con el abuelo Un tiempo Con la tía abuela Ese tipo de cosas Pero siempre Estuve en Buenos Aires Como te digo Nací ahí Me crié ahí En la escuela Etcétera Pero de Buenos Aires Emigré a los Estados Unidos Y esa migración Esa migración Que has hecho A Estados Unidos Influencia En la escritura Tuya En tu estilo De escritura Según me cuentan Los colegas Sí Muchísimo Muchísimo Y tengo que trabajar Bastante Para conservar O Que no se me Meta el inglés Aquí y allá En la escritura Porque yo leo Muchísimo en inglés Traduzco también Pero Lógicamente Me siento cómoda En el español Pero Sí Tiene que ver Tiene que ver Porque Como te digo Tuve acceso A otro tipo De literatura Mayormente Y Pero además La estructura De las oraciones Son totalmente distintas Por supuesto Y a veces Hay que tener cuidado Por más que uno sabe Una sabe Que es así Por ahí Se mezcla Porque yo Sin darme cuenta Escribo Y escribo A veces Las cosas Dentro de Con un giro Inglés También me han dicho Me han dicho también De que parezco Una Una de esas escritoras Del sur De Estados Unidos Que escriben De cositas así No Yo soy muy cruel En mi escritura Creo No soy la de La escritora De De los pedazos De torta Y el té En una mesita Ese tipo de cosas No No Yo no soy Escritora De tipo Rosa Pero Debe Haberme Influido Algo Que Siempre voy Con ciertos temas Puede ser Puede ser No sé No puedo ser objetiva Yo siempre me pregunto Cómo es cambiar De un mundo Donde el ser Y el estar El estar Es distinto A otro Donde el ser Y el estar Es lo mismo Y bueno Es como lo quieras Encarar En ese particular Momento particular Por ahí El ser Y el estar Es lo mismo Por ahí Ahora escribiste No sé Es una Es una Es este Se incorpora A una persona Para mí No es diferencia Ahora yo me pasé Muchos años Enseñando Castellano En Estados Unidos Y el tema Era el ser Y el estar Que para ellos Es muy difícil Como también Es muy difícil Para nosotros También es muy difícil Claro Y para ellos Es difícil Porque Por ejemplo También no Les cuesta mucho Usar el subjuntivo De la manera Que nosotros lo usamos Que es muy sutil Porque es un modo De pensar Es un modo De ver la vida Y eso yo creo Que es lo que Las lenguas En general Expresan Que las lenguas Expresan La manera De pensar De los pueblos Así se crearon Digamos Sí Más o menos Vamos a decir Que es así ¿Quién sabe? ¿Quién sabe Cómo surgieron Las lenguas? Sobre eso No sabemos nada Pero eso se haría Hasta para un programa Entero Puede ser Y dos Dos y tres Ahora Nos encontramos ahí Y escribiste Tu primer libro ¿Para quién escribiste Tu primer libro? Para mí Obvio Y también Para Para mi madre Porque Bueno A ella se lo dedico Pero era Yo digo para mí Y no quiero ser egocéntrica Pero era porque yo quería Explorar El tema en particular Sin saber A dónde me iba a llevar Y me ha llevado Por tantos lados Que en este momento El libro ha sido publicado Dos veces Está por La semana que viene Yo mediante Saldrá la tercera edición Pero con un enfoque Completamente diferente Porque al final Descubrí A qué género Pertenece El libro Que escribí Porque lo hice participar De varios géneros Y no era correcto Bueno Ahí está la novedad Que siempre Dicen Miren En el minuto 35 Hoy ha salido En el minuto 12 Miren Y ahora Vos escribiste El libro Para vos Y para tu madre La decisión De entregar Ese libro Al mundo ¿Quién fue El culpable? En realidad Dos Escritoras Importantes De la Argentina Que viven En el pueblo Aquí en la cumbre O pasan Parte del año Aquí Una es Vladi Kosciansic Que fue en su tiempo Alumna de Borges Es una persona Experta en Borges Y la otra Es Perla Suez Que de escribir Libros infantiles Comenzó a Escribir libros adultos Y terminó Ganando Hace un año El premio nacional De novela De la Argentina Una escritora Absolutamente Extraordinaria No sé cómo Describirla Pero Justamente Fue Perla Quien le dio Una mirada Y sugirió Que lo publicara Y ahora Una vez que Te lo sugerí Una cosa es sugerirlo Y otra cosa es lograrlo ¿Cómo fue ese? Fue mucho trabajo Lógicamente Que fue mucho trabajo Sí Se hizo Se hizo Fue trabajo Pero Sigue siendo trabajo Se ha publicado Se ha publicado Independientemente Pero Eso sí Debido al tema Que yo utilicé Había Algunas ¿Cómo decir? Algunas dificultades En conseguir Que el libro Se publicara Porque Al menos aquí En Argentina No estaban En ese momento El establecimiento Literario No estaba Dispuesto a escuchar Sobre extraterrestres Hace tres años De estos Tres, cuatro años Hoy en día Es un poquito Diferente Porque Hay un movimiento Muy importante De autores En los campos De la ciencia ficción De lo fantástico Y están realmente Surgiendo Pisando muy fuerte Pero en ese momento No Y Me decían Está muy bien escrito Pero qué lástima El tema Cuando el libro salió Cuando el libro salió Y se presentó Se lanzó Desde aquí A la cumbre Desde El museo La casa de Mojica Lainez Todo bien Aquí en la cumbre Ningún problema Pero resulta Que estamos A unos pocos kilómetros De Una localidad Que se llama Capilla del Monte Que es famosa Por su población Que sigue Las enseñanzas Esotéricas Etcétera Etcétera Pero cuando Quise El famoso Unitorco Que está ahí al lado El famoso Unitorco Exactamente Y entonces Yo pensé Bueno Esto es pan comido En ese pueblo Pero resultó Que no Que las Las señoras Que dirigían Toda la parte literaria De la ciudad Me dijeron Que no Que era un tema Que su religión No les permitía Considerar Y fue un momento Difícil Pero Norma Ahora Tenemos que poner Tenemos que poner Un segundo Porque sabés Que pasa Estamos en el minuto 15 Y no hemos dicho El nombre Del libro Ah Claro Claro El libro Se llama El expediente Glácer Bueno Y ahora Danos una idea De ese tema Que esa religión No podía tocar Bueno Bueno La posibilidad A mí lo que me intrigó A raíz De la historia Que mi madre Me contó Me intrigó La posibilidad De que Una persona Tuviera Un contacto Con un ser De otro Planeta Ahora Ese ser No aparece Como Se ve Normalmente O Como las caricaturas No es un Un ser Con bolitas En la cabeza Ni antenitas Ni nada Por el estilo Es un ser Que puede ser Igual que nosotros Vamos a llamarlo Un humanoide Alguien Que vive Entre nosotros Y un día Se declara Ser De otro lugar El shock Que le puede ocasionar A una persona Es considerable Ahora ¿Cómo hace? ¿Qué hace una persona? Que Que Sale corriendo Decide investigar Más Se siente Atrapada Puede pasarle Muchas cosas Y A mí me interesaba La relación Entre Un terrícola Y un Alienígena Y eso fue Lo que Trabajé Hay veces Que En el caldo este Y en el caldo este Había otros temas Otros conceptos Y cosas que yo aproveché A poner toda mi filosofía De vida Que es lógico Hay veces Que nos sentimos Extraterrestres Cuando nos cambian De sitio Pues Justamente Justamente Ahora Pensemos Que es un extraterrestre Que tiene más poderes Que los que podemos Tener nosotros Y que Nos indican Ciertos caminos O Nos siguen O Digamos No voy a dar Todo No voy a dar La trama De No No Solamente Solamente El argumento Claro Y es Básicamente Una persona Que Se encuentra En una situación Y Conoce Uno De estos seres Termina siendo Dos Y ellos La van llevando Por un mundo Que Ella jamás Imaginó Y al final Ella es parte De ese mundo Y es un Es Un tornillo Importante De todo Este engranaje Ahora Cuando vos Conseguís publicar No es que Publicás Así nomás Has tenido Un apoyo Importante Porque tu libro No lo vale Sí, sí, sí Lógicamente Sí ¿Cómo es Este? A mí no me gusta Decir las instituciones Ni los nombres Porque yo siempre Me equivoco Entonces Bueno No, bueno Vamos a hacer una cosa Yo Conseguí Publicarlo Independientemente En Buenos Aires Y después La segunda edición En Florida En Estados Unidos Fue con el respaldo De una editorial Pero siempre Dentro del plano Independiente Es el que A mí no me llamó Alfaguara Vamos a decir eso Ni vos dejaste De escribir Después de ese libro No, no Yo Terminé otra novela Estoy en este momento En otra cosa Y también Yo seguí escribiendo Empecé con cuentos Porque un colega Me Me alentó A que me pusieran La idea del cuento Cosa que yo jamás Consideré Seriamente Y ahora sí Ahora escribo Muchos cuentos Y una cosa Porque leo Depienda A la parte fantástica Escribo cuentos fantásticos Por la poesía ¿Por la poesía nunca has pasado? No, no, no La poesía no Y no No quiero ofender a nadie Pero no es No es mi No es mi cosa Aprecio mucho Tengo poetas preferidos Por supuesto Que siempre leo Una cosa y otra Pero yo no No soy No soy de De poesía No, no Y este mundo Este mundo fantástico Este mundo fantástico Que tenés dentro tuyo ¿A qué lo podés Porque te gusta Todo lo que es fantástico Bueno, sí ¿A quién le podemos echar la culpa? Bueno, una fuerte imaginación Supongo desde la infancia Haber escuchado Cosas que me decía mi madre Por ejemplo Hoy en día El tema de los espejos Es muy trillado Pero mi mamá siempre decía Cuidado con lo que está detrás De los espejos Porque un día el espejo Te va a mirar a vos Así que hay que ser muy honesto Con lo que se ve Lo que uno puede ver En el espejo De uno mismo Esa primera vez Puede ser muy diferente Porque la otra cara del espejo Puede ser exactamente Lo que nosotros somos No sé Son cosas así Has tocado un tema Que sin darte cuenta El tema del cine Y la televisión ¿Nos han arruinado Esa fantasía La fantasía de los cuentos Que nos contaban Nuestras madres Nuestros tíos Nuestros abuelos? Puede ser Hasta cierto punto Porque igual hay cuentos El cuento siempre hay El cuento Los cuentos nos rodean Las narrativas Nos rodean Estamos andando por la calle Encontramos a alguien Decimos dos palabras Ya tenemos un cuento No, eso está Lo que yo creo Que está más inmediato No es lo mismo Que leer Un libro De cuentos O un relato Donde el autor Está pintando escenas Etcétera Es decir Que te fuerza A tener A usar tu imaginación Vas al cine Y lo tenés todo delante Pero Igualmente Igualmente Hay una tendencia Eso a mí me lo han dicho De que mis cuentos Son cinematográficos El cine puede haber Influenciado mucho Obviamente Si voy a escribir Sobre el desierto Yo voy a escribir Los camellos Y voy a describir Caballos galopando Y ese tipo de cosas Es cinematográfico Sin duda No siempre es intimista No, porque yo veo Que Para mi abuela Contarme un cuento Era muy sencillo Pero si yo Hoy le quisiera Contar un cuento A mi nieto Me costaría mucho Poder Situarlo Se van y se juegan A jugar con la play Pero claro Ahí está Lo que ellos La experiencia de ellos Es muy inmediata No era como que nosotros Necesitábamos terriblemente Ese cuento Yo tenía una tía Que era muy buena Contando Empezando por Caperucita Roja Pues los tres chanchitos Y todas esas cositas Y yo vivía fascinada Yo quería más Más Y más Pero claro Yo no tenía esas cosas A mi alcance Era O lo que me contaban Así oralmente O También Lo que podía Conseguir de los libros Ahora También vengo De una cultura Donde La armenia Donde el relato La tradición oral Es muy fuerte Y yo desde que tengo Uso de razón Me sentaba al lado De mi padre O de los tíos viejos Y escuchaba Sus relatos De cómo Vivían ellos Qué les había pasado Durante el genocidio Armenio Y la cosa De todos los días Como comía Las cosas O los platos Típicos También A la noche Yo tenía que Escuchar las historias Y siempre Eran las historias De algún niño Que había pasado Esto o aquello Y que en este momento Estaba sentado Al lado mío Es decir Que eran Vivencias Que llegaron A mí A través De ellos Y De una forma Muy efectiva Ahora Nos estamos Acercando Al momento De la canción De la mitad Del programa Y yo te tendría Que preguntar ¿Qué preferís? ¿A Leon Gieco? ¿A Michelle Sardún? ¿O a Marvin Gay? Yo no conozco A ninguno De los tres Los conoces A los tres Lo que pasa Que yo los pronuncio Muy mal No, bueno Tengo que confesarte algo Yo no estoy Para nada En la música popular ¿Puedo decirlo así? Entonces vamos a poner Michelle Sardún Que De música popular Solamente en Francia Ok Como quieras Como quieras Y lo vamos a escuchar No, yo no Lamentablemente No lo sigo Porque yo Yo soy pianista clásica Está bien Lo siento Está bien Ya cuando escuches Cuando escuches La grabación Después Porque el tema No lo vas a escuchar Ahora entre nosotros Cuando escuches La grabación Después Vas a decir ¡Ah! Así que Escuchamos un temita Y regresamos En cuatro minutos Perfecto Bueno Bueno ya hemos Regresado aquí A esta entrevista Del día de hoy Después de haber Escuchado El temita francés Hermoso Y le tenemos que decir Miren, miren Cómo están las redes Bueno pues las redes Bueno pues las redes Claro Volvemos del verano Todavía no nos hemos ubicado Y están un poco expectantes Porque el tema Nos lo ha dejado Nos ha puesto aquí Violeta Un poco A ver Que si el humano Que si tal Esto habrá que aclarar Un poquito también Y luego esa nueva edición Eso que se está preparando Esto nos tienes que explicar Un poquito más Las redes pues Están Se han quedado así Que dicen que Bueno que están escuchando Y yo creo que igual Igual eh Tendríamos que preguntarle Algo más Nosotros ¿No? Por ejemplo Has comentado Que hay una nueva edición Porque en las portadas Ha habido aquí una conversación Cuando hemos desconectado Con lo que son los oyentes Hay una portada Que es una edición anterior Que es como ese humanoide Que tiene ese ojo de humano Y ese ojo que no Y luego hay otra portada Que es la que nos gustaría Me gustaría que hablaras Que sería la edición 2015 Y anteriormente ha habido Una 2013 ¿No? La de Miami En esta nueva Que viene a ser Esta foto ya Muchísimo más cultivada Y que a ti te gusta Y te convence más ¿No? ¿Cómo ha sido esa transformación? ¿Cómo ha sido ese paso? Y ese caminar ¿No? Bueno Para dejar el expediente Glaser Vamos a decir otra vez El título Porque a veces No hay preguntas Pues porque el título Como nosotros estamos acostumbrados a él No lo nombramos mucho Eso Vamos a decir Bueno El expediente Glaser En principio La novela Voy a hacer un poquitito de historia Se consideraba un thriller Y quedé con apuntes De ciencia ficción De terror Etcétera Tenía como cuatro etiquetas Y publicar Y después escuchar los comentarios De lectores y críticos Es una de las mejores experiencias Creo Y ahí aprendí De que para empezar Tenía demasiadas etiquetas Pero yo no sabía Cual quitar Porque para mí La novela Lo tenía todo Empezaba con Con un crimen Un thriller Había algo de espionaje Había Temas de alcance global Etcétera Etcétera Pero Dio la casualidad Que En cuanto la La publiqué Me enteré De que había O había surgido En el mundo Anglosajón Un nuevo Subgénero De la novela negra Y se llama El domestic noir O el Chick Chick se usa mucho En Estados Unidos Para hablar de literatura Que tiene que ver con mujeres El chick noir Básicamente Tiene que ver con una novela De suspenso Pero la novela de suspenso No es nada nuevo Se ha hecho Muchísimo Particularmente En los años 40 Hubo grandes Y desde ahí De esas novelas de suspenso Surgieron grandes películas También ¿Cuál es la diferencia Aquí? ¿Qué diferencia El thriller De lo que podríamos llamar El thriller Psicológico Que es lo que también El domestic noir Es El thriller regular Que puede ser una novela De espionajes Tiene que ver Con el peligro constante Sin embargo En una novela Que se llame Domestic noir O tenga suspenso Sucede el crimen Está dentro De un marco doméstico Y el personaje Y el personaje Muchas veces Ni siquiera Se da cuenta De El Teléfono Ni siquiera Se da cuenta De que está pasando Por algún peligro Cuando se da cuenta Ya es un poquitito Tarde Es un tema Es un tema fascinante Y estuve investigando Bastante Mucha gente Debe haber escuchado De Bueno Habrá visto Otra vez la película Perdida En castellano Gone Girl Que tuvo un éxito Increíble Se hizo una película Fue nominada Para el Oscar Perfecto Hubo muchos otros títulos Pero De golpe Apareció De Inglaterra El libro La chica del tren De la escritora Paula Hawkins Y esta señora Ha batido Los récords de venta Y como se sabe A las editoriales Les interesa Los récords de venta Y Obviamente A los lectores También Con las lectoras Ahora se cree Se cree Que es Que es un tipo De subgénero Que atrae solamente A las mujeres O trata solamente Sobre temas femeninos No necesariamente Trata de problemas De hogar Y puede ser El personaje Puede ser un hombre O puede ser una mujer O puede ser un anciano En fin Hay situaciones Domésticas Muy Fuertes Y Justamente Este subgénero Permite Que todos Esos autores Saquen Estas situaciones Realmente Hay problemas Matrimoniales Problemas De enfermedad Etcétera Se puede extender Y A mí me fascinó Particularmente Y de golpe Revisando la novela Mía Me di cuenta De que Pertenece Pero le encaja Perfectamente En el género Este Domestic Noir Entonces tuve que Reclasificarla Y esa Esa es la razón Por la que Estoy sacando Una tercera Edición Claro Eso es todo Ahora Yo también Me he ido Estuve investigando Entre la literatura Argentina Encontré un par De casos Que es así Pero claro No eran los momentos Y se las clasificó No muy bien No muy bien Por ejemplo Hay un famoso Adolfo Goy Casares Tiene una novela Que se llamaba Dormir al sol Que era un tema Entre fantástico Y Muy familiar Pero en su momento Cuando lo publicó Lo Denominaron Realismo mágico Claro Estaba en boga Realismo mágico No tiene nada que ver Realismo mágico Con lo que él escribió En fin Esa es la razón Ahora Justamente Hoy Encontré Una Una pequeña Afirmación De Una autora Que es Inglesa Julia Crouch Que se la considera La reina El domestic noir Y ella dice De que Lo más importante Que puede hacer Un escritor Es conseguir Que su personaje Se mienta A sí mismo Todo el tiempo Es ahí Donde salen Las narrativas Más interesantes En este momento Hay como Veinticinco Por lo bajo Veinticinco autores Que están Escribiendo Mucho Publicando En este Subgénero No sé qué más decir Entonces A mí A mí Sinceramente Ahora Para mí Tiene todo El sentido Del mundo Yo no sabía No estaba muy segura De qué era Mi novela Por qué Tenía Tantas cosas Bueno Porque la historia Lo requería Pero en el fondo Toda esa historia Toda esa narrativa Encaja perfectamente Dentro de este Subgénero Y la hace Posible Bueno y un poquito Porque claro Hay un rumbo A Zoar Y otros relatos Sí En el que No hemos comentado Yo creo que No se ha hablado De él O yo no lo he Escuchado Que también En eso Has intervenido Y bueno Pues sería interesante Que nos contaras Un poquito Porque También No podemos Olvidar Que Pues bueno Tienes micro cuentos Ya lo has dicho antes Pero que integran Diferentes antologías Que Colaboras Con la Universidad De Poitiers En Francia Que también Colaboras Con revistas Internacionales Mininatura Y periódicos Reverentes Varios de tus Artículos Relatos Han traducido Al inglés Y al francés Quiero decir Todo eso Aunque no Sea una pregunta En sí Pero que son Pequeños Pequeños puntos Para poder tratar Claro es que no solamente Es la novela ¿No? A la par O en momentos puntuales Has ido haciendo Estas cosas Y también Haces todo esto ¿No? Bueno Es Eso suma parte De ti Claro Sí Bueno El cuento Creo que mencioné Que soy músico El cuento A veces Es lo que Se dice En francés Un divertismo Una Una pequeña Diversión Porque cuando surge Hay gran necesidad De hacerlo De contarlo Y el cuento Bueno Está el micro relato Que lo he hecho Porque hay muchas De las revistas Para las que Contribuyo Lo requieren así A veces Me frustra Me gustaría tener Más amplitud O que me dijeran Bueno Son tres mil Cuatro mil palabras Una cosa así Porque el tema Se puede desarrollar A veces Empiezo haciendo Un micro relato Y después Lo amplío Pero son Los cuentos Son momentos Pequeñas joyas Yo supongo De diferentes Experiencias O apreciaciones Y surge En el fantástico Permite Cualquier cosa Nadie Por ejemplo La novela Todavía Bueno Me dijeron Bueno ¿Por qué escribí Eso? Que es extraterrestre Bueno En un cuento fantástico Puedo hacerlo Sin que nadie Diga Nada Hay gente Claro Especialmente Entre la familia Me han dicho Pero cómo No es tu temperamento Cómo escribes Cosas tan fuertes Bueno Porque me da la libertad De escribirlas Me da la libertad De poder decir Tal y cual Y entonces He recogido Experiencias Yo trabajé Por unos años En San Francisco California Con el Ballet de San Francisco Y bueno Yo vi mucho Y aprecio mucho A los bailarines Y bueno Lo que sufren Lo que pasan Las diferentes Circunstancias De su trabajo Eso me inspiró Para un trabajo Por ejemplo También Me gusta mucho A veces la fábula Y a veces se puede Cambiar la fábula Y extenderla Un poquito más De su original También me fascina Y esto es porque Admiro mucho A un escritor Estadounidense Que se llama John Crowley Y también Le escribe Mucho En Fantástico Y me fascinó Hacer Que está publicado En Rumbo a Soar Que es una visita Ficticia Bueno la visita Fue real Yo fui a visitar La casa De Ray Bradbury En Pond Springs Y llegué a la casa Tiene nuevos dueños El auditor había vivido Ahí Ya había muerto Y en la casa No había absolutamente Nada Que me dijera Bueno Sí Aquí estuvo Ray Bradbury Algunas cositas Muy Muy ínfimas Entonces Cuando volví a casa Y quise escribir Algo sobre eso No tenía No tenía material Pero entonces Me lo hice El material Me imaginé Una visita Con Ray Bradbury En esa casa Al margen Del señor Que es el dueño De la casa Y lo demás Y al final Resultó muy bien Porque fue Fantasiosa Y yo lo hice Aparecer a él Y lo pasamos bien Y conversamos Y Fue Fue muy Una salida Muy interesante Creo Recibí muchos elogios Sobre eso Pero Reconozco Que me inspiré En una cosa Bastante parecida Que hizo John Crowley Con Virginia Woolf Este Es imaginar La visita De alguien Que no está más Pero alguien A quien uno admira Y puede intercambiar Ideas Y así se va Haciendo un cuento Y después Diferentes cosas Uno de mis cuentos Preferidos Es Los Barqueros No sé si para otros Pero también surgió De algo Que me contaron Aquí en el pueblo De una gente Que fue Una región En La Rioja Y vio Una gente extraña Con cara de pájaros Bueno Entonces Hay mucha gente Escúchame La Rioja De Argentina Sí, 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 sí Claro, claro Yo al cuento Lo ubiqué En Catamarca Pero justamente El tema De los De la gente Con cara de pájaro Eso es muy egipcio Por lo cual Tengo mucha Mucho conocimiento Por mis estudios Etcétera Fue fácil Fue fácil Fue fácil sacar Una cosa así Pero no sé Si todo el mundo Lo entiende Pero para mí Para mí Era fantasioso Tenía un Trasfondo Muy especial Otras corrientes Y así se van haciendo Como digo Es Es muy satisfactorio El cuento Y ¿Dónde lo podemos Comprar? ¿Dónde podemos Comprar tu libro? En este momento Estos libros Están disponibles En Amazon Porque Las versiones Impresas Están en Estados Unidos No están en Pero digamos En España Perfectamente A través de Amazon El rumbo a Soar Me gusta mucho En digital Porque Está ilustrado Por Miriam Ascua Y La verdad Que las ilustraciones En color En digital Son Extraordinarias Y Ahí está el librito Y El expediente Gláser El expediente Gláser La nueva edición También va a estar Disponible en Amazon A partir de la semana Que viene Eso es La que sale ahora En el 2015 Que hemos dicho Que es esta portada Tan bonita Que es como Un ventana al fondo Con esa luz ¿Verdad? Esa es la que sale Esta semana Que dices Y que está Aquí Estaba Como Domestino Yo creo Vamos a ser más conservadores Va a salir La semana próxima Va a salir La semana próxima Pero rumbo a Soar Está 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 muy accesible En precio Creo que está 99 centavos O una cosa así De dólar Es un libro Muy pequeñito Muy pequeñito Pero como digo Digital Es muy interesante Se puede pedir El impreso Lógicamente Pero está Muy interesante Así Incidiendo un poquito En esas antologías En las que Tú participas Bueno Hay en eso Claro Aportas diferentes cuentos Aportas diferentes Trabajos Y esas antologías Supongo que también Tienen su venta ¿No? Están al público En algunos casos Sí En otros En otros Son trabajos Sí Sino en otros casos Las personas Que organizaban Las antologías No No pudieron Realmente Difundirlas Como Se esperaba Pero Esas cosas Ocurren Pero Está bien El cuento Que está en uno En una autología Puede salir en otra El asunto Es En fin Seguir escribiendo A veces Una tiene la suerte De que Le inviten A formar parte De una antología Y Se hace con mucho gusto Lógicamente Pero Es una manera De seguir participando Y haciendo No sé Yo Seguiré Haciendo cuentos O escribiendo cuentos Pero Igualmente Me voy a dedicar Más A la novela En este momento Estoy A pleno Con una novela Que tiene que ver Con la experiencia De los armenios En la Argentina Se va a llamar De encajes y sombras Y Estoy muy entusiasmada Con eso Trabajo Interesante La migración La migración La migración La migración armenia En Argentina Fue Grandísima De un país Que ya Hoy No No existe más Digamos Porque armenia No existe No, 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 perdón Armenia sí existe Es una república Claro Sí, armenia existe Lo que pasa que El territorio mayor De armenia Fue Lo tuvo Turquía Y no lo devolvió Pero Existe Existe La Bueno Es larga la historia Pero existe La república de armenia Con su capital En Yereban Que es una de las Una de las Ciudades más antiguas Del mundo Y mucho se está descubriendo Ahora De lo que se llama El altiplano Armenio Tiene mucha Mucha cosa De antiguo Que decir Yo de hoy Muy antiguo Mucho más antigua De lo que Mucho más antigua De lo que creíamos De lo que creíamos todos Sí Estamos Remontándonos A cinco mil Seis mil Siete mil años Uf De antigüedad Bien A través de diferentes Pueblos Y registros Definitivamente Mucho más antiguos Que los hebreos O los griegos O En fin Muchos pueblos De la zona Pero Sí, sí Armenia existe Sí Sí Justamente está En un conflicto Muy grande Con Azerbaiyán Sobre Un territorio Sí Un territorio Que está poblado Por armenios Que fue Originalmente armenio Y Podríamos hablar De una mitología Universal Anterior A nuestra mitología Griega Y todo ese tipo De cosas Que ya son Más modernos Sí Sí, por supuesto Bueno Empezar Todo lo que Consideraba Bueno Cada pueblo Tiene sus mitologías Pero sí Tendríamos que Remontarnos A Sumer Que es mucho Más antigua Que todo Que Grecia Por supuesto Y lo que Lo que ocurre Es que Se dan Ciertas mitologías Se dieron En la antigüedad Y se fueron Mezclando Sincretizando Con Mitologías Más recientes Pero sí Ahora La griega Es en particular Bastante Especial Porque No sabemos Si todo Es mitología O es histórico También Troya Lo consideramos Una parte De una mitología Y no lo es Es un Dato histórico Pero ya Tu próximo libro Todo este tema Lo dejas de lado Y vas A lo que es El ser humano Exactamente Voy a hablar De las experiencias De mi familia Mucha gente En mi familia Particularmente Y de la gran familia Armenia Porque no sé No me Limito A mi familia Porque todos Han tenido Experiencias Es interesante Porque Armenia No deja de ser Un lugar pequeño Más o menos Comparado con la Argentina Y la Europa Y esto Y España Por ejemplo Pero tiene mucha historia Muchísima Muchísima Mucho más Yo tuve el privilegio De Trabajar Con Un académico En Estados Unidos Que está sacando Unos libros Increíbles Y él Funda Sus teorías Que yo no creo Que son teorías Pero en fin Funda En la riqueza Del idioma Armenio Si se enfoca Al estudio De la antigüedad Desde el punto De vista De los Términos De las voces Armenians Se descubren Muchas cosas Aparte que Colinda con zonas Tan sumamente Bueno Pues es que Comparte Frontera Con Con Georgia Con Turquía Con países Del Irán Jo Irán Exacto Como muy Como muy Muy diferentes Países de otros Y no son tan diferentes Tampoco son tan diferentes El único El único Diferente Con la Rusia Antigua También Pero el único Problema Es que Los turcos Vinieron Cientos de años Atrás Y se quedaron Y Básicamente Eliminaron El patrimonio Todavía lo hacen Todavía lo hacen Al negar El genocidio Armenio Todavía lo hacen Y cuando nos vamos a encontrar Con Cuando nos vamos a encontrar Con ese libro Espero pronto Digamos A principios Del próximo año Si Tendremos que esperar Un añito más Ya tendríamos que empezar A despedirnos No No Porque hay Hay una pregunta Bueno Si quisiera ahora transmitir Porque deciré Pérez Desde la comunidad valenciana Aquí Del Estado A ver Y es verdad Porque realmente Te estás explicando Muy bien Y casi casi Nos llevas de la mano Y Las preguntas surgen O menos O de otra manera Y es lo que viene a decir Ella también Dice que Que te explicas Con tanta claridad Que casi no No hay casi Ni que preguntar Pero menos tante Dice Después del género Fantástico De terror Sobre el que escribes Bueno Un poquito Lo ha descrito Ella así Hay algo Sobre lo que te gustaría Escribir Pero que temes Hacerlo Eso es una pregunta O te sería Eso que temes Hacerlo Más difícil Para ti Y qué es lo que te gustaría Transmitir A tus lectores Con tus novelas Y te da un saludo Ella vive en una zona Cercana a Valencia Aquí en España Y bueno Pues esas han sido Un poco sus preguntas Pero decirte Que es que Realmente te estás explicando Con tanta claridad Que bueno Las cosas vienen solas Bueno me alegro Me alegro Porque a veces pienso Que puedo ser Un poquito críptica Con una cosa u otra Algunos colegas Han sido Terriblemente Generosos Conmigo Y han destacado Algo Que admito Que tienen razón Puede ser Que en mi escritura Lo que siempre No importa Qué marco Geográfico Tengan Qué tema Esté tratando Lo que estoy buscando Es la humanidad Que está siempre Escondida Por ahí Los cuentos A veces Me dan esa oportunidad Porque aún En el vampiro Más terrible Puede haber Un rasgo De humanidad Y de sentimientos Pero Hay muchos Temas Y cosas De las que no se Hablan Y eso es lo que A mí me interesa Una de las novelas Que está terminándose Espero poder publicarla A fines del próximo año Tiene que ver Con una historia Verídica Que surgió En un país Que se llama Abjasia Y es el caso De un ser Digamos Un hermano De nuestro Homo Homo Sapiens Y esta Este ser Femenino Apareció Y se quedó A vivir Con esta gente En Abjasia No solo eso Fue abusada Sexualmente Dio a luz Ocho hijos Lo que comprobó Aunque en aquella época No sabían qué hacer Con eso Desde el punto de vista Científico Ya que estaba todo Dominado por el darwinismo No sabían qué hacer Con ella Pero era evidente De que genéticamente Había una compatibilidad Como para poder producir Niños Y estos niños Los herederos De esta persona Todavía viven Todavía viven Digamos Continuó Ella murió Más o menos En 1890 Pero Su descendencia está Y vive en la zona Se han hecho muchos estudios Hay quienes dicen No, no No era nada Como se pensaba Venía del África Bueno, todos venimos Del África Pero Los rusos Particularmente Están Muy abocados Al estudio De que exactamente Si es una especie De Entidad perdida Un neandertal Un denisobar Vaya a saber Que es uno de estos Seres Humanoides Homínidos También se lo llama Bueno Esa es una historia Que a mí me impactó La primera vez Que lo leí Dentro De mis estudios Y siempre pensé Que tenía que contarse Porque si no Nadie va a hablar De ella Y es justamente Es un tema Muy humano O sea Que tenemos Dos libros En el horizonte Cercano Sí Y habrá más Habrá más Espero Habrá más Claro Claro Pero ya nos ha dado Premicia Que las horas Que viene Se hace poner Diez días Sale esta reflexión Del 2015 Y que luego Tiene ahí en cartera Otras dos obras Y bueno Y lo humano Lo que tú A mí me interesa eso La interacción humana Dentro de las situaciones Peores Cómo surge El espíritu humano No dejo De lado La parte Del animal Que es otra parte Muy importante Para mí Y estoy muy contenta En estos momentos Que en la Argentina Estoy participando Con diferentes grupos De protección Del animal Y las aves Etcétera Etcétera Pero Sí Eso Pero es la interacción Entre la gente Y en fin Podría hablar mucho Sobre esto Yo ahora Sobre lo que estás hablando Preguntaría Y tendríamos Para dos o tres programas Exactamente El humano Está siendo tan deshumano Entre comillas Con lo que esto Que claro Ya me gusta Que se trate Del humano Salga a relucir Estas repúblicas Que están ahí Que parece que ni existan Pero que tienen Y hay que respetarlas Y luego bueno Todo lo que está pasando En esas fronteras Que no son fronteras Pero que de repente ponen Esas Bueno Pues esas alambres Y en el mar Y bueno Esto es terrible No Estamos pasando Estamos pasando Como humanidad Un momento muy difícil Pero ya no económica Una crisis humana Una enfermedad De la sociedad Pero lo que está ocurriendo En el Medio Oriente Y todo eso Es muy fuerte Por eso Esa es la necesidad De escribir un poquito Sobre esas cosas En fin Aportar algo Algún conocimiento Sobre eso Pero No Y aparte Toda la parte histórica Me atrae muchísimo Es otro de los campos Que estudié Y bueno Bueno Pero tenemos Tenemos que ir cerrando El programa Sí Y te tengo que preguntar Norma ¿Cómo te has pasado Esta hora charlando Con nosotros? No, no me llamo Pero Norma Sí es mi nombre Violeta Ah, Norma también Ah, yo como la llamo Violeta No, es Violeta Para que la escritura Es Violeta Sí Ah, vale, vale Yo decía Violeta Es que a mí me aparece El nombrecito Yo leo el nombrecito Que me aparece Que es lo más fácil Ya Ya no seamos equivocados Violeta Violeta ¿Cómo te lo has pasado Esta horita Con nosotros? Muy bien Mucho mejor De lo que pensaba Este No sé Hoy que espero Que no me hagan Preguntas muy difíciles Especialmente Cuando uno no sabe Qué viene ¿No? Pero no No ha sido Una charla muy linda Les agradezco Pero de corazón Esta oportunidad Es Muy importante Es muy importante Y Me da mucho gusto Y Como digo Vuelvo a agradecerles Que se hayan acercado Y Me hayan pedido Que participe Bueno Miren Así que Desde aquí De las Pampas Un gran Un gran abrazo A todos Miren Ahora Tu Tu despedida De este De este De este Septiembre complicado Sí Bueno Pero en realidad Con lo que A veces se ve Y tienes Hacia atrás Y hacia adelante No me voy a quejar Porque sería un poco La verdad es que Somos unos privilegiados Y ¿Qué tengo que decir? Pues tengo que dar las gracias A Violeta Baleán Porque Para mí Hombre Es cierto que Todos Tenemos que ir Haciendo las entrevistas Y demás ¿No? Pero que de vez en cuando Venga un aire nuevo En este nuevo empiece Ahora que ya El verano Está dando Sus últimos coletazos Y que empezamos Con otro ritmo Alguien del otro lado Como digo yo Pero que es cercano En este caso de Argentina Pues la verdad es que Es una gran satisfacción Pues por muchos motivos Porque La Universal El nombre ya lo dice Es un poquito Para todo Y porque por otro lado Pues me parece Una persona muy interesante Siempre son otras visiones Nos aportáis Otro tipo de De estímulo Y de información Claro Porque lo que está pasando Igual En una zona cercana O donde tú provienes Pues no tiene nada que ver Aunque igual hay alguna cosa Que pueda estar ligada Con donde yo estoy ¿No? De donde yo provengo Por lo tanto Ese sumar Quiero decir que es avanzar Y nos enriquecemos Enriquecemos Y aprendemos Porque yo desde luego Tengo que decir Que he aprendido mucho esta noche ¿No? Francamente ha sido un placer Escucharte Violeta Bailán Y por supuesto Agradecer a todos los que nos A todos los que nos han estado Escuchando Y también a los que nos Escucharán En otros días Mañana y pasado Cuando se ponga El grabado El audio Porque Claro También septiembre En este momento Todavía los niños No están en el colegio Y mucha gente Igual aprovecha Las últimas horas La hora de las 10 En España Cuando es verano Es un poco mala Y cuando es invierno Pues tenemos fútbol Pero combatimos Eso y más Para poder Sacar adelante La cultura ¿No? Y dicho esto Como lo Darás gracias a Universal A ver qué pasa Este viernes Con el Café entre libros Y este concurso Que ha hecho La Universal Argentina Y Pues yo Enhorabuena A los que han quedado Seleccionados Y ya nos dirán algo El viernes Que esto es todo sorpresa Y por supuesto Pues Volver a nombrar Ese lunes Conocen a los autores La revista Nuestra revista La de La de La de Universal Y las entrevistas De los miércoles Que por supuesto Este saloncito Ojalá Tuviera yo Tanto dinero Como no para pagar Un salón Sino para tener Una radio En condiciones Pero Gabriel Te lo agradezco igual Porque francamente Yo los muebles No los cambio Tú nos pones Los salones Lo haces divino Porque hoy Nos has puesto Un salón Un tanto Diferente Yo creo que bonito Muy bonito Y la verdad Es que lo hace él Yo Pongo la voz Como dice él Y Este color pastel Nos inspira también ¿Qué tenemos El próximo miércoles? Pues Como siempre solemos hacer Que vamos un poco De norte a sur Atravesamos el charco Y demás Pues tenemos a Pedro Fabelo Que está En las palmas De Gran Canaria Nos vamos a nuestras islas Ahí un poquito lejano Ya casi continente africano Aunque es nuestro De esta España grande Y eso es todo Y un beso Que tengáis feliz descanso Que desde luego Te deseo Grandes éxitos Violeta Y a ver Ya Vamos a recordar Yo quiero Quiero volver a A recapitular Expediente Cláser Que se encuentra en Amazon Sería la tercera edición Ya en el 2015 Con una nueva Portada Y un nuevo formato Y dicho esto Un beso Y buenas noches Feliz descanso Gracias Un beso A todos ustedes También muchas gracias Buenas noches Buenas noches Hoy hemos paseado Un poco por la vida De Violeta Hemos conocido Un poco sus ideas Sus proyectos pasados Que es lo que podemos Comprar hoy Y los que nos van A ir apareciendo En poco tiempo Esto fue Las entrevistas En el saloncito De la semana De hoy Los espero El próximo miércoles Aquí por la Universal Radio Muchas gracias Música Y continúa La Universal Radio